Sacraquipumarigareta maría a la toquín Chirmajitiva churé, etuña barroquíade Margarita maría y salíba Arriba en tía o paranta Guadare tu morda Mía chita, aroca y niña saca Margarita maría y salíba Arriba en tía o paranta Guadare tu morda Mía chita, aroca y niña saca Arriba en tía o paranta Margarita maría y salíba Mía chita, aroca y niña saca Margarita maría y salíba Sacraquipumarigareta maría y salíba Sacraquipumarigareta maría y salíba ¡Ni mami que va a ser! ¡Nos una caracol y mi caray! ¡Manta reta María y la diva! ¡Pagista en silla y va a cantar! ¡Mapa es tu amor ya! ¡Ni ha visto! ¡Adoca y ni ha chaga! ¡Manta reta María y la diva! ¡Pagista en silla y va a cantar! ¡Mapa es tu amor ya! ¡Ni ha visto! ¡Adoca y ni la taba! ¡ medium show employers ya! ¡Keدة de mes en silla y va a cantar! ¡Manta reta María y la diva! ¡Ni ha visto! ¡Adoca y la diva! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!